Música Primero pues sentirnos realmente contentos que después de 35 años de historia y 34 años de feria, pues la feria va allá hacia más. Como ven esto no es una simple feria más. Yo creo que puedo decir de una forma clara que es la mejor feria de artesanía que en Canarias se está haciendo sin lugar a doble. No solamente porque van a ser tres días donde vamos a poder tener la opción de poder contemplar y comprar productos artesanales exquisitos, aunque tengan un precio, realmente esto no tiene precio porque las horas y el esfuerzo que está atrás no tendríamos precio real para realmente podérselo poner, sino simplemente por lo importante que es el trasfondo del proyecto cultural que se traslada a este espacio durante tres días. Como habrán podido oír, pues tendremos música, tenemos arte, tenemos encuentros, tenemos islas, tenemos aspectos identitarios, canarios, tenemos hermanamientos con otros pueblos de otras islas, tenemos presentaciones de libros. El gran esfuerzo que se ha hecho durante estos años de que de las ocho islas, siete islas se hayan hecho presentes en Pinaleri durante los últimos años, eso no tiene ni comparación, ni parangón en ningún sitio. Y ya con el reto que hicimos público y que volvemos a ser público, de que la octava isla, pues el próximo año posiblemente pueda estar también. Yo creo que ese trasfondo educativo, pedagógico, de informar, educar y formar a las personas que vayan a ver. Encima nuestra feria se caracteriza por mucha afluencia de gente joven. Gente joven que convierte, pues, Pinaleri, la feria y el proyecto cultural en una gran aula abierta durante tres días. Lo que van a poder ver, oler, contemplar y las explicaciones que le van a dar allí no aparece en ningún libro de texto de ningún sitio. Ni en ningún colegio le van a explicar las cosas que se van a poder contemplar, observar y disfrutar arriba. Hacer especial hincapié en la utilización del transporte público. No cabemos todos si vamos todos en nuestro coche. Y menos cabemos si vamos todos en nuestro coche y vamos solos. Simplemente no tenemos espacio físico para poder estar todos arriba. Tenemos la gran suerte de tener una red de transporte público extraordinaria subdividida en la propia guagua y la otra pata en el taxi. Guagua gratuitamente y el taxi a precios prácticamente de simple coste para que todos podamos llegar, podamos estar cómodamente y no tener un colapso atendido. La feria, uno de los sabores que tiene es porque está en un enclave y en un paraje, posiblemente en el mundo único. Pero el sitio para que se aparten los coches es poco. Por lo tanto, el gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de fomentar el transporte público, tenemos que colaborar todos. Este año van a haber más líneas, más rutas de guagua que las que han habido nunca. Por supuesto, agradecer al sector del taxi la predisposición que han tenido siempre en ayudar, que colaboren de una forma clara, que la feria sea cómoda, que se llegue cómoda y que se disfrute. Los que vayamos en coche, aprendamos a compartir coche también. Si vamos cuatro y se vive cerca, o si somos, como muchas veces van, familias enteras, compartamos coche. Una persona en coche no es bueno en uno, ni en la autopista, ni en Piroler, ni en ningún sitio. No tenemos lugar, ni tenemos espacio físico para que podamos ir todos. Por supuesto, agradecer a esos 200 artesanos que una vez más, incluso muchos de ellos se han quedado en cola, hayan hecho el esfuerzo de estar en un sitio donde no solamente venden, que también, donde no solamente disfruten, que también, sino que realmente son felices. Los artesanos, en Piroler, son felices. Y se privan cada año por estar arriba. Porque no solamente venden su obra, sino que valora su obra el usuario. La gente que va pregunta, le gusta tener la información. Yo creo que todo eso es importante porque al final, la feria nació hace 35 años atrás, 34 años de feria, con el afán de enseñar Canarias, de enseñar a nuestra patria canaria, a nuestra identidad canaria, a las cosas que nadie conoce, a las cosas que desgraciadamente en los libros de texto no están, a las cosas que en los proyectos curriculares de los colegios desgraciadamente no están. Pues qué oportunidad tenemos que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a disfrutar, a tocar, a conocer, a olfatear y a preguntar. Al final, la feria se ha convertido en una fuente de memoria oral sin parangón alguno. Allí tenemos los que todavía están en facultad de contarnos lo que están haciendo. Eso es memoria histórica, local, oral. Eso es una oportunidad. Agradecerles que el Gobierno y el Cabildo, como siempre, nos han prestado apoyo. Y, desde luego, esperamos no solamente el apoyo económico, sino el apoyo físico. Y que el día 30, en esa apertura oficial, estemos todos ahí. ¿Cómo no? Pues felicitar ese premio de patrimonio histórico que es el amigo Osman. Osman es arte, Osman es arquitectura, Osman es villa, Osman es canaria. Un hombre que ha demostrado con crece que quiere y que ama a nuestra tierra. Y que ha plasmado en los lienzos, en el color, en su arte y en sus manos, la esencia de la villa, como si hubiera nacido hoy. Pero como villero de adopción que es, pues yo creo que ha sido un éxito total que la Asociación Cultural Pinonera y el propio Ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos políticos, hayan apostado que Osman tenga ese premio de artesanía, de patrimonio, y al final un premio de gratitud, de tener la oportunidad que hemos tenido pocas veces, de decirles gracias por todo lo que nos ha dado durante tantas décadas. Bueno, invitados quedan todos, aprovechen estas oportunidades, este año con una feria que empieza en el mes de agosto, 30 de agosto, sábado 31, con el cumbre final del domingo 1 de septiembre. Por lo tanto, muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta sobre algo. Yo espero que nos visiten básicamente en Pinole. Bueno, arriba van a disfrutar y van a encontrar a 200 artesanos dispuestos a ofrecerles lo mejor de su taller y contar un poco cuál es su vida, cuál es su historia y lo que cuesta sacar adelante cualquier producto que a veces nos vemos en una mesa, en una panera, en una jarra, y detrás de sí, pues hay meses de trabajo, porque un sexto para elaborarlo hay que cortar la madera en un tiempo determinado, hay que ponerlo en un remojo, hay que abrir la madera, hay que verlo, etc, etc, etc. Pues está bien, en Pinole, esperamos.